¿Tú cambiarías oro por espejitos? Pues algunas compañías piensan que sí. Te regalan que ya veritos, camisetitas, discos, boletos para el cine. A cambio de tu boleta de selección. ¿Sabes por qué? Porque no tienen nada mejor que darte. Pero Avante no te ofrece espejitos, te ofrece oro. Es el único que te garantiza por escrito los mejores ahorros. Avante, 91-800-82-111. Y con lo que te vas a ahorrar, el que va a regalar, eres tú.